El dueño del Grupo B le tocará defender su liderato esta noche cuando visite a Jaco Rice. El encuentro se disputará en el Estadio de Garavito a partir de las 7 de la noche. El árbitro central del compromiso será Isaac Mendoza y como asistentes Juan Carlos Zamora y José Montes. El Espumo espera traerse los tres puntos.